Es impresionante Y hay un pavo, hay un pavo que lo ha reportado No se... Que grande ese tío, como se ha dado cuenta de eso Yo tengo lo mismo, pero tengo un chat desactivado Tío, ¿en serio? Vamos, librería Si, 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 es en serio Pues un goblin Hombre, supongo, ¿no? No va a ser ahí un mod de friends ¿Qué es Blue Diamond? Es Blue Diamond, no es Blue Diamond Por eso Tiene que haber 42 libros que pierdo tiempo, ¿eh? Los cojo por pena El es el que dice lo que ha dicho Justo Andaluz que se ríe por todo, ¿eh? Si, pero no hay que tener un 42 libros Mi madre en la biblioteca Cállate ya, carno, tío, que pesado eres, tío, que pesado Si me encuentro aldea porque la tengo que encontrar Por el minimapa, ¿qué hará con el minimapa? Pues ve de madre ¡Aaah! ¿Has hecho minimapa? ¿Qué? Mentira Es que el Marky, usa una voz muy, muy, muy aguda Cuando hace el qué, tío Es que no, es una mierda, tío Se lo hace así Eh, eh, tranquilo, a ver, halo tú ¿Qué? Mira No, se te ha cortado No, se te ha cortado Es así, tío, es más... Más Zimlar A ver, tú Es como una voz muy baronía, ¿eh? ¡Alo, se me escucha! Es muy baronía ¡Madre mía! La ha salido del arma, ¿eh? El... Me escucha Ya lo sé, tío Si es que yo... Mito a Zimlar con dignidad, ¿eh? Verdad que te lo diga Vamos a ver, aquí nos dejamos de hostias ¿Qué puedo dropar en la cara, como? ¿Me puedes dropear en la cabeza? No, no empieces, carno, tío Cállate ya y juega Tío No empieces, joder No empieces, joder Te desconcentro, ¿as, po? Me desconcentro, tío Me desconcentro, tío Me desconcentro, tío Me desconcentro, tío ¿Eh? ¿Eh? Marquis 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 Es mejor rushear con... con Almoron Sin encantar, así Quien vaya a rushear Con Sejito del día ¡No! yo voy encantado tío me he hecho pico que se ha hecho de Alex Kiwaja? como? estará el manicomio huevo Alex Kiwaja será Alex Kiwaja ya sabes quien es el Alex Kiwaja que si hostia, sabemos quien es el de... que si hola bebees hola bebees el consejito del dia es sé tu mismo, no te dejes influenciar por otras personitas toxicas a tu alrededor la comunidad es muy toxica oye que es este de jajas blue diamonds eeeh idaless cabeza de oro cabezas de oro no destacables, creo que es strength 1, water world era lo otro ore frenti tambien ore frenti si si mira yo te mho visto un water world que no, si si, que es un water world en coñas ya cuantos waches te habere jugado de eso? poquisimo ore frenti tambien yo he jugado uno tío, en la puta osea yo he jugado 6 lo ganaste, verdad? como? tío si que lo gane tío yo he jugado 6 sueltos de ore frenti ore frenti si que mola eh una polla tío una puta polla me hace divertido sabes es bastante divertido siempre tienes heal ayy la re puta madre siempre tienes heal diamon alo se me escuta me han encontrado diamantes ya en serio? imposible adriano sumamente imposible adriano tocamela con la mano te has encontrado diamantes que decir que eres de otro mundo tío me han encontrado el de demente eres de otra galaxia la galaxia como el diamon man chavales de otro vamos de otro todo loco diomantes? desvaneato diamon man tío no no tío solo 8 desvaneo tío es verdad porque van a exaltar diamon man loco a que me isa fijo que no? que estamos hablando ya de diamon man por que van a exaltar diamon man tío? me da pena a mi me da pena tío a mi tu madre me da pena a mi asco por que van a exaltar diamon man tío? es verdad macho que? me estoy picando vida cuando pico de mate joder me habia asustado en serio? no 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 eh que eso es una enfermedad eh bueno que pasa que se ríe parece ser el aminotroficas lateral múltiple para que lo tengamos amina علىSE el es mira acomodo abre ¡Suscríbete! 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 Ahora por el chat, ¿vale? ¿Qué? ¿Te acordás el día que te banearon por ese 3 masamas? ¡Qué puto masamas, tío! ¡Muchas gracias! ¿Cómo fue? Te encontraste un tío debajo del árbol o algo así, ¿no? Ya, y me banearon de una. Pues que fue la folla. Al igual. Ya, pero lo dije. ¿Os acordáis que lo dije? Ya, ya. Dijo, Edifo, me van a banear segurísimo. Ibai lo banea. Lo dije, es que... A saber qué hizo, ¿sabes? Pues... Iba a empezar a talar y encuentro el tío. El primer árbol que empieza a talar, ahí era un tío. Y yo me quedo más como Jastas. Se me han visto más males. Qué casualidad, loco. O sea, pues... Fue casualidad. Yo seguro que iba cruzándose la espada con toda la gente que viene en mina. A lo Néstor. ¿Sabéis que han matado a Néstor? ¡Ah, no, tío, que me quita vida! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está mudeado, tío. ¿Qué haces? Yo estoy a medio, tío. Esta parte te gustó, eh, Marky. ¿Cuántos llamas te has encontrado? Cabo, para ti. ¿Cuántos cabos? Eh, seis. Imposible. ¿Qué? Mentira. Mentira. ¿Por qué? A ver. Pasó a ocho. Tiene siete, ahora. ¡Guau! Te ha pillado el cabrón, tío. Que no, es que estaba picando diamantes justo, tío. Estábamos, estábamos. Pero mira ahora, payaso, mira ahora. Se está quitando el pantalón para que piense que son diabadas. Tío, bueno, hay que hacer. Cuando le digo que no, me dice que sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y me dice, hola, ay, yo, hola, ay. Le digo, nena como tuya, no hay. Con el trapo, pero yo no la creo. Me cago en Dios cada vez que la veo. Demasiado chiqui, chiqui, chiqui. Demasiado, F3, F3, F3 más a. Demasiado, F3, F3, F3 más a. Está permitido. Lo que no está permitido es estamearlo. Me distosten y yo les digo goodbye. Todos piden elНе lo raro que sí. ¿Y cuál es ese? Hay caballos. La cavidad de nada. Claro que hay caballos. Caballos son. Caballos son Vas a ir a rochear, no, cariño Caballos son Vas a ir a rochear, no, marco locuras Te vas a coger 25 kills Pero los caballos están on O como? Caballos son Es que es buenisimo Es que los eventos estos de PQV Si, es que los eventos estos de PQV Que pone Time bomb, cut clean, vanilla plus Caballos son Y caballos son Caballos son No, tu es más diamante Y por que no les dijiste Lo del evento del Jaspink Va a ser vanilla Y va a ser Pireless, baules, rodless Me cabreo ya, tio Es que le matan en todas No me he puesto para D, creo Le matan en todas las partidas Hacker Y eso es motivo de risa O sea, te hace gracia Vamos a tener pelea por aquí Solo si te voy a abrir yo la boca de una cantada aquí No, pues no te dejo Que vas a hacer contra eso, eh? Que no te dejo, que vas a hacer? Venga, venga Aquí si que renta hacer un borde rush Por la peña que esta dicho tocada Linda que no, caballos Aquí sabes lo que renta? Le inventarte la cabeza y joder Que me comas con la joder, tio Eso no renta, no renta, pero... Me la limpies toda, tio Con un esparadrapo Espara como? Me la vas a limpiar, tio Con la puta boca Me la vas a limpiar, tio El carro es como un hardcore, sabes? Si, ya te digo Va a tener muchos problemas en la vida Si vas a decir por la vida, loco De momento Ya tienes a un Mark enfadado De por vida eso, eh? Esa enfermedad ya no se quita Ya no se cura Te lo digo en serio, ya es fuera de coña, loco Looting 3 Perfecto, si, si El mejor libro que me podía tocar, loco Perfecto A ver se lo pongo ahora Si? Voy a matar endermans Que si, que es verdad Voy a matar un par de endermans A ver si me dropean Yo que se, unos diamantes, no? O alguna que otra perlecilla, no? Nada, las perlas no me importan mucho No, alguna perlecilla ahí Tio, que es looting retrasado Looting 3, ademas, loco Y las perlecillas no son para looting? Eh, no Looting no era que te caían mas No, es que te caen mas diamantes Ah si, el cielo, sabes lo que te digo Claro, tu matas una vaca y de repente Te cae otra vaca que Echa vaca que llevo un diamante No, 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 no Porque eso, si tiene smite no Si tiene smite no, eh Si tiene punch, les empujas O sea, les empujas mas de la normal ¿Sabes lo que te digo? El lure que era lure? Como una especie de inflamacion Si, en el huevo, en el huevo Pero en el derecho solo, eh Ah, pero en el izquierdo no? No, 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 en el izquierdo se llamaba atracción Ah, va Vale, vale, me habre confundido, guau Si, normal, eh Yo cuando era principiante también Como un diablo Como empezaba a ver el ridge y ya esta Pero, que ridge, mi mi Hostia, tío, yo estoy ganando Tienes que ver Tienes que ver, tío TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Pedro Aguado pues seguro que está lleno de agüita chaval por ahí y si me suicido de verdad eh, pero de verdad a que es buena idea pues mira la pensé yo solo chaval el otro día ahí con los colegas que pin que pum que pin que pan te marqué que locuras sabes lo que te digo no, yo me quedé un poco así porque era todo un poco trambólico ya sabes, un poco trambólico y empecé a cubiriba empecé a acelerar entre ochenta kilómetros por hora y voló y me hizo volar y yo volé de él pero volé de él pero acá por la arbolada él voló y se trae acá por la pared y se reventó toito y su moto se fue a la puta y bueno, yo estoy aquí no sé cómo y él está ahí y espero que se mejore y está el tío más muerto ya que ves ese pavo loco estamos tomando unas cañas en la jurisdicción del surtido y yo le dije vamos a irnos ya para casa que mañana es día lugural que hay que ir a la hora de ir a descansar y me dijo vamos a irnos pero vamos a irnos como yo quiero irme y voló y le dije ok nano pero vamos a vamos a casa pronto que ya está haciendo la hora y entonces el personaje cogió ya es que es buenísimo entonces lo mejor es ir sin encantar yo encantado no 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 es mejor ir sin encantar o encantado yo también porque encantado ah pues mato a uno de los dos y me deja ahí la mesa no pero si nos matas como te vamos a dejar de mesa osea te mato y luego me la dejas sabes ah vale de verdad que buena idea las nuevas físicas de minecraft pareces nuevo en este juego de cubos de mierda loco que bien siento una buena cagadita ¿sabes lo que si que me venia bien carno? wow me he ido a cagar y no me he que te calles en la puta boca un rato osea me venia de puta madre oigo en serio lo siento loco adios a norma face y ah un norma tengo un poco contigo es martin bueno nunca puedes confiar en alguien tío en todo si tío eh a que minuto es mejor ir a rusear? rollo a minuto 52-53 que es buena idea no 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 en serio oh marcos porfa una de 4 que minuto es mejor ir a rusear tío cari tío yo que se manche cuando te salga de la polla no es loco esto ya lo estoy diciendo para vacilar que no te lo estoy diciendo para vacilar que no hay melón pero a la siguiente me comes el rabo y bien fino te vas a jagar este no se te nota ni nada a ver si vas aquí vacilando tío para ya pero tu lo que quieres que es no para ya tío vamos a jugar bien esto ahí puedes jugar tranquilo si puedes jugar tranquilo tío lo demás volverlo a ir a volar y yo volveré no saca vida tío cuando mina diamantes porque me pasa el mismo bug amigo es un bug tío bueno venia a enseñarles en esta vídeo como utilizar la bug Yo creo que es una bug Como que no te quite Pinches corazones cuando estés Minando en tu mundo survival Tranquilamente ¿Qué pone de sabor De gato y tú? Es que es la hostia Es que es hacer de ratas Como forma de vida, tío ¿Cómo? Como forma de vida Hacer de que has dicho Hacer de ratas como forma de vida Es que parecéis nuevos Sabéis que me gusta hacer de ratas Hay un límite, tío Hay un puto límite Y tú hoy lo estás sobrepasando No, tío, hoy lo estás pasando Y ya te estás cansando, ¿no, carno? Sí, me estás cansando Yo también, es que mira Hay un límite para que me digas lo que tengo que hacer Te estás pasando el puto límite ya, tío ¿Pero quieres que sobrepase más aún? No, pasar el límite no es bueno, tío No es bueno Y a ver, enséñame lo que es bueno No es bueno Te lo he dicho Que acabo de salir de la droga Así que yo me... ¡Qué cojo usted! Les voy a enseñar en este vídeo Cómo carajo instalarse el mapa Diversity 8 Para sumar Diversity 8 ¿Diversity 8? Espero les guste, de verdad Este es el mapa que usa Vegetta No, ese mapa era la polla, el Diversity Yo lo tenía Pero es el que juega a Vegetta, loco ¿Y qué? Pues eso Que lo juego Vegetta ¿Y qué pasa? Porque lo juego Vegetta ¿Y qué pasa? Que nada Entonces ¡Gilipollas! ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, carno? ¿Carno? ¿Cómo ves? Guau, ni idea ¿De qué es? El grito ese de gilipollas Guau No, el de gilipollas Ese, ese El guapo, carlos El Schofield, tío El Schofield Va, carno, piensa en algo que te hayan hecho No sé cuál es No sé cuál es No sé cuál es, tío Cuando raigas tú, tío Es que me sale solo, tío Es que me sale solo, cabrón Cuando me sale, me sale solo Si no, no te sale ¡Hijo de puto! Ay, tío Es que lo sientes, tú lo sientes, chaval Lo vive, ¿no? Ah, mira Aquí ha aparecido uno Se ven los cristales de arriba cuando aparecen Aquí ha aparecido uno Dios te ha ¡Cogíme y entré en balaio! Ya paro, ya paro ¿Qué? Mentira ¿Qué? Ahí, ahí me ha salido, me ha salido Me está viendo la puta distancia que me está pegando este tipo Está trigger boteado, hermano ¡Coño! ¿Cómo coño de la madre? Vale, con este servidor Dos mil de elo tiene, dos mil de elo ¡Qué ha salido! ¿Por qué no lo banean? ¡Equiparice! Perdón ¡Baneelos! Es que hacker de cojones, tío El bari mierda ese, tío ¿Barebones? Vale, loco Pero nada más se me acercaba, ya está Ya, tío, yo también estaba cagado Yo creo que paniqueamos los dos, eh Sí, yo he paniqueado bastante Eh, pero por haber paniqueado Le llevo a jugar Estás bien, matarlo o no Pero por haber paniqueado Le bajaba bastante No sé, igualmente hacker, tío Sí, hostia, le quitaste creo que un Cora o dos, eh ¿Y yo cuánto le quite, eh, carno? ¿Los pesteaste? No sé, no sé Pero tú lo habrás quitado ¡Eh! En la parte en la que te lo reventaste, hermano ¡Claro! Pero es por eso Yo no iba tan paniqueado como tú En plan de que te vas a necesitar A lo mejor lo mato Pero es que a mí me ha venido con putas kit Y encima le estáis diciendo Kissbarice, Kissbarice Kissbarice, Kissbarice, loco Está cagando de chica Está Kissbarice, aquí Está Kissbarice, mírale Kissbarice, loco ¿Qué hace? Tengo 10 diamantes Perfecto Estaba paniqueando, boludo Paniqueando Pero, ¿sabe por cuá? Estaba paniqueando, boludo La concha, la lora Tío, ¿qué le pasa al carno? A veces o está tranquilo Sereno Paniqueando O es de esto así Tío, qué putada no tener puta caña, tronco ¿O dónde te tengo venido? Joder ¿No tienes caña de azúcar? No, caña de pescar Ah, oh Estoy una maiza capa 11, loco Tampoco tengo ¿Puedo encontrar ya la caña, tío? ¿O cuando no la tienes? Joder, madre Ya, tío Joder, demasiado a este caso Yo estoy sin caña Yo, el board encima de tres cuartos No tenía caña, tío ¿What? Mentira ¡Una muerte picando diamantes! Es peña muy tonta, la verdad Se la ha suicidado Ay, recobo Soy recobo dot Esto es muy recobo Esto es muy recobo Tío, ¿tú quién eres? Recobo dot dotis Dale más dot dotis A como dot doti le gustan los dot dotis Dale más dot dotis Yo estoy en 0-0 y no ha ganado ya, tío A dot doti le gustan los dot dotis Salen más dot 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 Cállate como, por favor Cállate por Dios, como dos Cállate por Dios Cállate, no tomas como dos Cállate nomás Concha tu puta madre Concha de la Lola La Lola Lo que estáis viendo el Highlight No, no es No me estamos metiendo con ello Hola Una Aló se me escucha Hola 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 Doncejito de la semana Es De tú mismo De tú mismo Bebé Esta comunidad de mierda Ya no vale No tenía caña al pavo Y a uno No Estoy en medio de cuota Pero Nada Estoy igual Moriendo Para tirar diamantes Tiene que molar Imagínate Jartel 3 cadáveres Que es que soa De molar Tiene que estar Estos cremos Estos flamas Estos flamas Estos flamas Que rica Que cremos Que grita Loco Se ha res 4 ¿Qué? Mentira Mentira O sea ¿De diamante? ¿De diamante? ¿Really? ¿Y tan really, chaval? Oh, es que tiene un puto mal, te acabas de trinta Ya la tienes ganada, tío Marcos Marcos Mira tu interior No quiere hacer esto ¡Cállate como, tío, macho! Hola, chaval, ¿qué me estás contando? Estás flipando, ¿no? Uno, dos, tres En diez segundos va a decir Me viene el destino ¿Tienes unas Shardness 4 ahora? ¿O te vas a poder hacer una puto Shardness 5? Ya ves, chaval, porque ya tengo dos libros de Shardness Un tío con botas, aquí Lo vas haciendo después Lo vas haciendo después ¡Sos re perotudo! Como sos, re perotudo Vos sos lo único que me puedes salvar ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿Qué pasa? Nada, tío Una vista diosa, hermano Son cuatro corazones Son cuatro corazones ¡Ten cuidado, vato! Mucho cuidado con estas pendejadas Siempre me quitan pinta de vida Cobo, por favor, ya, tío Ya, de verdad, para ya Es que no sabe cuándo parar No, no sabe cuándo parar el puto coño No sabe, no sabe, tío Su puta madre no lo enseñó Lo siento, loco No es culpa de ella Culpa Un lapraz de 1996 Un lapraz de 1996 El resto es un canario ¿Qué pasa? ¿Como que...? Creo que tiene que llevar chetos también ¿De qué? ¿De qué? Un Pokémon GO ¿Está policiado? No, acabo de ver una foto en Twitter Pues llevarás chetos, ¿no? Seguro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, chaval? Son cuatro de gratis Yo tengo aquí un bot funcionando Ya tengo mi cuenta por nivel 27 A mí ya me he dejado de servir el bot A mí me sigue sirviendo Yo tengo la iPhone ¿Cómo? ¿Un bot? ¿Cómo es eso del bot? Explícame, explícame Tío, explícame lo del bot No, tú se la vas a sacar allí y te tienes que salir Cállate, zorra a venir Yo tuve un bot que me llevo al nivel 23 Ya, mejor se despide Ya, porque lo parchearon Ya, porque lo parchearon Luego, ahora yo el que he probado No sé, puedes moverte con WAS de por el mapa Ah, ese es lo que tengo yo Mi mejor Pokémon es La pregunta es Un Vaporeon de 2000 ¡Chavale! No me lo creo Voy a hacer que se ha destino Vete de aquí, Mar, qué locura ¡Tengo XN4, fey rapido! ¡Toma! ¿De un diamante? No, de Iron, tío ¿Cómo dices las tonterías? Está bestia, ¿no? No, está confiadito La putada Si te mata con XN5 Puede matar, pero... Está guay Bueno, nada, ya vale Intentar hacer kill record Llevo 8 kills, eh Cojones Le mao Y ya Y tanto Tengo cosas para vosotros Entre ellas, una fire aspeg ¿Pero vas con un diamante? No, tres cuartos O... Y chetaba, ¿no? Necesito aspecto Si tienes aspecto, te haces kill record Te lo digo ya Con eso, te haces a un p*** Metete, es un playfpeg ¿Cómo? Metete, es un playfpeg Hacking 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 Un fire aspeg Un fire aspeg En una p*** espada de hierro Y luego tenía un libro fire aspeg 2 ¿Qué cojones? Tengo un stack y cuarenta y tres de oro loco Si, pero todo, perdona ¿Para cuantos Gaps me hagas esto? Un huevazo No, tío, más diamantes y estoy a medio Gaps ¿No estás a medio? Sí, mírame, tío Yo soy retrasado, tío, déjame en paz Me veía la hostia de gracia, de repente encontró un poquit Entrastalo un poquito Lo voy a combinar ahí diamantes enteros Lo voy a combinar antes de encontrar todo, seguro En los árboles y sabana caen manzanas Vale, ya tengo un libro Sannexpress Te vas a poder hacer Sannexpress 5 Fireworks, ¿no? Yo nunca he visto una Sannexpress 5 Fireworks No, no Oigo a ser la primera, ¿no? Mi primera, sí Necesito un spec, tío, seriously Oh, me volvió, me volvió Ok, ahí lo voy a Slovak ¿Qué pasa? Pense que moría, tío Joder, vaya Cuando estoy suspirando no me gusta que me molesten, ¿sabes? Joder O sea A mí me lo está diciendo, ¿no? O sea, me caí un lago Y justo hice el water drop Perfecto, tío Yo me he quedado a medio picando diamantes Bueno, pues chavales Un diamante para jugar Encantado No está nada mal, ¿eh? Un diamante Podríamos ser hermanos Ah, no, no Mierda, tío Por un puto diamante nuevo No 11 kills, cabrón ¿Ya? Ya Es que... Es que ya está, o sea... Tengo 11 kills y tengo 10 y 24 Qué cojones, tío Y tengo... Estoy poniendo oro, tío A lo sobrado ¿Cómo? ¿Cómo ruseo? Puro ir encantado con 4 gaps Tengo 3 libros Tengo 3 libros protección 2 No, a ver si no te pasa ninguna puta en esto No, a ver si no te pasa ninguna puta en esto Vuelto 6 lo gana Ya, pero no encuentro diamantes, tío Hostia, te dejo unos cuantos, loco Pero, ¿dónde va? Yo solo tengo pantalón Eh, menos menos Ya, plus, plus Me cago en mi ahora Wow O sea, ahora mismo tengo un full protección 2 Y alguna pieza protección 3 seguro Si con chives me necesitas Siempre hago un chocolate o alguna vez O sea, ahora sí Ejejeje Agón chocolate Bueno, ya Supongo aquí a lo que sea de margen Que es un buen tenis Ya, puedo hacerse un straight Full protección 2 pero claro, no tengo diamante Oh, una GAP Estoy jugando como si esto fuera creativo, tío Un SPEC, tío, un SPEC y ya está, tío ¿Tienes caballo? Un SPEC y ya está, tío Estoy domesticando Tú, Néstor, te fecha de Power 3 Aunque pensaba que el pavo ese tenía Power 4 porque me ha quitado el flechazo Tengo 4 libros pro de 2 ya, tío De todo lo que me estoy juntando Ah, claro que está Tengo ya, tengo ya un libro de Sarnest 3 Ya, está bastante, pero no lo he visto últimamente todavía Doctores, CORSEAT EXPLOTED Llamadlo, llamadlo ¿Cómo? Buscadlo, buscadlo ¿Quién está jugando? Hola, 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 ¿qué viene en el TS? Estamos todos jugando aquí en el TS Doctores, TS, tío Corre Corre, buscad doctores Está ahí en el TS decente Corre ¿En serio? Es que no puedo ahora, tío Vete al TS decente, Adrian ¿No? Sí, claro Está ahí en el TS decente Te lo digo en serio Ves tú, loco Ves tú, tío Que no puedo, tío No puedo ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Jugar? Estoy a 2 y medio Pues si ya no tienes chance Si, ya no tienes chance, seguro 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 Loco Siempre hay chance A ver, venga, venga, venga Como me maten, te voy a... Vale, yo ya voy, 2 cuartos Ya se lo he dicho, eh Venga, yo ya voy Ahora viene eh, me ha dicho para que y le he dicho marquete llama No creo que se niega un famoso Doctore, tengo 14 kills, 1 minuto 40, I need to spec 1 Osea, ¿no eres BBA? Si Tengo Sannex 4 Fire Asper 2 Te puedes hacer kill record pero osea, sobra Cuenta, cuenta ¿Hasta cuánto? Mika M24 Mika M22 Primero Voy prote 2, prote 3, prote 3, prote 2 Que macho, si te sacan una partida de estas van a chequear Vale, tienes un 3 cuartos a la izquierda ¿En caballo? Eh no, eh, eh, andando Y tiene uno en mina con botas Eh, si Ah, ahí me gusta ese peca A ver, ¿dónde está el 3 cuartos? El X-ray es todo afino, ahí resto, resto ¿Ve resto? ¿Para allá? Derecha, derecha ¿Quieres poner 3 cuartos o vas a poner de mina? ¿Van caballo? Ese no, ese no era, eh, ese bajo el diamante Ese no ¿Para allá? Eh, si, por ahí Ese resto por ahí No, por la izquierda Vale, tiene ahí un caballo, ese nada, ese 2 cuartos, nada El que he visto iba a 3 cuartos pero iban andando, le faltaba casco ¿Dónde? ¿Dónde está? Eh, no, izquierda, pero lo he perdido Como te está, pues, prefiero estaba festeando De ver los árboles de los cojones con el X-ray se pone del medio A ver Vale, la otra ahí Este, este, este Si vas a un fuller y no se le encanta, lo necesito para el X-ray Eh, pues, cúbrete solo porque voy a buscar de gente, a ver Eh, este nada Este, este va, vale En 0-0 hay 1, 2 cuartos Eh, 2 cuartos Liste ¿Dónde? Ese es 4 20-30 Ya se enojo Si, el liste en el post Liste, liste Ah, vale, liste no Liste no 0-55, está quieto 0-55, 2 cuartos Ya la ves, ya la ves Vale, ahí está, ahí está Está a tope Si, no hay nada, no hay Vale, ahí, ahí Un full iron le está persiguiendo desde el caballo Eh, con bota, a la derecha Derecha de la bota Le está persiguiendo desde el caballo Hostia, este es bueno Eh, el spawn este Si o no Y ahí, hay otro en mina con bota debajo tuya, este Vale, vale Y hay otro con bota más adelante tuya Vale Esta, 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 esta muere Eh, eh, se ha quedado medio, no No, se ha cambiado Vale, ¿tienes uno detrás o no? Vale, dos por eso ¿Qué has dicho, Adi? Que estoy jugando Ya, ya, pero que como vas, te he dicho David, ¿puedes petearme? Eh, vale ¿Yo? Si No, el otro David, sabe Ah Vale, es que no tengo ningún mod para petear, pero bueno, te ayudo todo lo que puedo hacer U Uno Si Ahora mismo Para todo la verdad No, no, pero no me puedes reunir mucho por este sitio Es que tampoco, no hay nadie de cerca, osea A lo que dale aquí a Ray no, no ve a nadie Veo uno en mina, tres cuerpos, pero No, Infes, tío, no estés tocando la polla, macho, gilipollas No sé cómo te llamas No, te va por la izquierda No tiene arco, marqui Pero, escribime cómo se llamaba el marqui Eh, está el KT, está uno, nica Que pesado, macho Si te vieras algo te diría, pero es que no hay nadie, ¿cierto? No, paso de ir a por ese Ir a por un absoluto caballo Mirame las coordenadas y te pegaste a otro mundo Ahí tiene, ahí tiene un detalle, sí, está en más o menos A ver si veo a alguien por aquí rápido y si no Yo te vigilo... Más o menos, sí, vígilalo A ver, este, más o menos, no Más o menos, no Más o menos Está acercando el otro, marqui Bueno, no es eso, se va, se va Se te acercate a 00, marqui, a ver si... Ok, ahí va Por ahí Por ahí Por ahí Pamba, bueno Edesio, el Edesio este está bueno en el skyde Va a pulair, ok Está, está en menos 150 a 300 Que va a pulair Tomado Pero no tiene que... No tiene que consultar caballo 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 Cerno Tres cuartas No tiene que consultar caballo El que ha dicho 00 en que cuarta no está Eh, a ver... ¿Dónde está? Vale A ver, sí ¿Qué quiere? Tiene uno en el Seno En 00 justo, en 00 clavao En 00 clavao Y está el dos cuartos ese, pechero y pantalones de antes que acá Y vale, se le acerca el Seno tres cuartos, eh Se van a pelear, eh No barrones ahí Dime gente de full iron Gente de full iron o con una pieza Debe ser un board de ruskers, no? Eh... Plus, plus Tienes uno en caballo delante, Mark, que infundía No! Mira, tiene... En 0-300 tiene al Edecio este Y está disminuyendo, o sea que se está acercando a 0-0 0-300 Vale, y hay un... Un puerto al lado de... Ve a poner... Ve para allá 0-300 Se caplean, va a la pelea Puede llegar perfecto para el clean Se van a dar Se está dando Va, se lo carga Se lo carga Se lo de Edecio Muele de Edecio O el otro Ya, ya queda así Vale 0-300 Está Va por ti, Mark, eh ¿Qué hace? Va, joderme el caballo, tío Voy a correr más No soy, no, no, no soy bueno caballo, tío Soy penoso Calle Pueba Puta, venga este... Está en grano Vale, a uno A uno, a uno Muele, muere, ahí está uno Te veo una por detrás Dos cuartos Tres cuartos está pa' de cleanla Pelea Y abajo hay un tres cuartos Le, la, la... No, el otro no se hable Si, eh, tres cuartos, te cuido por detrás Por detrás son tres cuartos Está enorme, está... Amor le peta al cofre, eh Si, no, se ha ido ¿Por qué lo ha faltado? Yo lo he tenido bien, ya Me ha faltado el canto de un... ¡Claro! Me dispara solamente a mí Que rata, tío Tienes un cuarto ahí delante Tío, este, precisamente ¿Aquí? No, detrás Me está ahí corriendo el otro ¿Dónde? ¿Para allá? Vale, Javá, no lo veo ya Tiro un tres cuartos No se va a hacer esto, eh Te va No hay nadie cerca No se va a hacer esto A cuatro No se va a hacer esto No tiene agua No tiene agua Si, no tiene agua ahí Aquí viene el full diamante detrás Tiro ya Tiro ya Tiro ya Tiro ya Hola Me están tirándolo Seguro ¿Qué dices, tío? Tiro, ¿por qué? Me ha hecho la comunidad Tiro ya Tiro ya Tiro ya Tiro ya Tiro ya Es bastante por el tamaño de Orpene Tiro ya 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 No te gire, no te gire, no te gire, no te gire No te gire, no te gire No te gire, no te gire Te va, te va, te va, Gire, gire Ya, ya Jajajajajajajaja Helejalo del cofre que sino putain La peña empieza a preguntar de quién eres Es que tío, si llamas la atención así, nada, ya estás baneado otra vez por IP van evasión. ¿Qué IP van evasión? Le veo uno en caballo tres cuartos delante. Le va un tres cuartos, cárgatelo, corre. Se lo va a cargar el otro. Está siguiéndole, el otro escapando, ¿sabes? Se suicida. Se quita la arma, está tirando la cosa. Ha tirado todo. Le viene un full diamante. Toma, eh, te has metido, creo. Marky, vete de ahí, vete del full diamante en caballo. ¿Estás haciendo sí o el full diamante? Estás metido en la cueva haciendo sí. O sea, que al full diamante la llegas bien, Marky. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo que estoy llamando la atención de qué? La peña está preguntando. Barracate, 18 kills, minutos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Ah, nada. Nada, nada. O sea, ¿por qué tengo que ser yo? No sé. IPs. ¿IPs no? ¿Cómo? Que yo cada vez que inicio el router tengo otro IP. ¿Cómo? Lo he dicho ya. Pero yo qué sé, ellos utilizarán otro tipo de IPs o de exclusión. Ya está, tío. ¿Me han maneado la de Chisar por IP? Van evasion. No. ¿Entonces? ¿Qué ha pasado? Velocity. ¿Cómo que es un normal? Y Velocity. ¿Me han maneado, Marky? Y Velocity. ¿No han maneado? Ya, perdón, 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 perdón. Coño. Tiene un culo de 0-0, Marky, solo. ¿Cómo? Como vuelva a reír mi padre por tu puta culpa, te juro por Dios que voy a ir donde vive y te voy a arrancar los ojos de la grandísima puta. Banearlo al coño. 0-0, Marky. 0-0, Marky. Bueno, no le baneéis que es tan rata que dice que me chequea en la IP, seguro. 0-0, Marky. Que sí, ya voy. ¡Jodilo, coño! A mí no me grites, que yo no sé el cómo. Aquí he visto un tag. Tío, un tag. Un revalorante. Creo que se escondía... ¿Cómo? Dime que... Está full diamante. Ese es el tecno, ese que te he dicho antes. No puedo bajar para las paradas. Debajo, ahí. 7 menos de bajar aquí. 17. Muero. Uf. ¿Cuántos quedan? Bueno, dice, estaba 5. No te va nadie. No te va nadie. No te va nadie. Te están diciendo que eres una alt. Do you think that Mika is a alt. Está en American ese, tante. A ver, en American, tante. Bueno, a ver. Mira, mira. En American está en... Espérate. Claro. Es que ahora me tengo que colocar mi inventarito del temario. Espérate. Espérate. Estoy con el mood. Con el mood. Con lo del... Esto que mueve pa'l lado y se ve como... Moteum Lure. Eso, Moteum Lure. ¿Estás con eso? En American sigue matando. Pero eso, ¿cómo te lo has puesto? Con un pack, ¿no? En American va a 3 cuartos. Super Secret setting. Oye, Mark, ¿quieren matar a la American? No. Oye, a pared va a 3 cuartos. No, ese es bueno. Ya, pero va a 3 cuartos. Ya, pero ese es bueno. Ya, pero ahora. ¿No lo metes ahora? Ya, pero ese es bueno. Lo Blue Bear no está... Pero Blue Bear no está... Cuanto antes se le mates, se te lo quitas. Lo Blue Bear si está full. Y está cogiendo caballo. No quiero pelear con alguien que me puede matar, tal cual como voy. Bueno, va a ver, voy full protetre. Si no te mata... Vale. Va a... Va a 2 cuartos. Decidme full iron, anda. No hay full iron. Bueno, sí, full iron, pero a caballo. Ese va a caballo. Vale, 250, 100. 200. Vale, está disminuyendo. No sé qué hace. Está disminuyendo aquí, aumentando Z. A ver, repite Corse. 200, 200 positivo. Lleva el casco. Está 5 cora, no tiene gini. Vale, perfecto. Esa gente viene... Full iron o sin encantar. Sí. No va a encantar. El Daddy Jinx es este. No, es Dini. Este va a 3 cuartos, este va a correr hasta la muerte. Pero no lleva... No tiene gini y creo que va a ser... Repite Corse. 100, 150. Diminuyendo. Está yendo 0, 0. 100, 100. Lo tiene delante. Lo tiene delante. Lo tiene delante. Lo tiene delante. ¿Quién está en el FFA? ¿Quién ha entrado? No sé, nadie. ¿Qué volado? Sin comunión. Yo me lo he muerto. Ahí viene el American. Estás en el FFA, vale. Yo voy. Dos cuartos, bueno, casco y pantalones. Pero mira el barra que a ti y ya está. Hay uno con 19. Y ya, el que lo ve. Mira, es Rex en barra B. Mira, acaba de matar a otro. Mira, puto Rex, tío. Es que no... Si no, no mola jugar. Están ahí infecteando al hijo de puta. Llega un chetado de esos con los modos. Mira, vente kill ya, el hijo de mierda. Puto Rex de mierda, ¿qué dices, tío? ¿Qué hijo de puta? No, tío. Es que es puta, tío. Es que claro, yo también con puta. Mira, tío, nivel 7 y se hace un Sarnes 4 un libro, macho. Me ha retrasado. El American, el American. Dale. Al caballo. Se lo carga, se lo carga. A tres, tres. Tres, dos, dos. Dos, dos, un flechazo. Ya no lo mato. Hay que llamar a Jorge, macho. Tío. Me han matado, tío. Joder, porque soy malo. No, pero no eres red, tío. Es una aclarada. ¿Qué es verde? ¿Vas a crecibe? ¿Qué? ¿Gorde? Se mete en un boss que lo puedo matar. No tengo ni arco ni caña, tío. Yo tampoco tengo ni arco ni caña. Yo, eh, exactamente lo mismo. Yo no tengo ni arco ni caña. ¿Tienes que le toletra aquí? El que me mata, gana. Ah, no. ¿No es coordenada? Borde. Borde, tu madre. Ya está, te lo cargas. Está a cuatro y medio. Voy a hacer subnet de ahí. Cuatro y medio, tres, uno y medio. Ya está. Dios. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, boys? ¡Uh! Dios. ¿Qué hace? ¡Uh! ¿Cómo no lo haré? ¿Detrás? No, no. Espera, le queda. No me van a manejar porque va ahora. ¿Qué te da cuenta de la compra tú, Marcos? ¿Ah? ¿Es tu cuenta o te la han dejado? Me la han dejado. ¿Con cuál finito? Eh, se llama, se llama, se llama, ratoncito diecinueve. Sane cinco, feira, pelón. ¿Qué dices? Marcos, no. El diamante. ¿Se llama? ¿Se ha señalado? Aquí. La... Vale, Marcos. ¿Se ha señalado? La hagas, se dice, LOL. ¿Cómo se te...? Bueno, yo qué sé, me digo, igual es de Airo. Ahí se llama. Ah, no, chau. Ya está. Ya ha ganado, tronco. ¿Qué más? ¿Full por el de tres? Pues cuando no gana, ya tiene un problema, Marcos. Sí, pero el arma se rompe, mariquita. El único que te queda es Blue Bear. El único chetal. ¿En CR-0 cuánta gente hay? Eh... Tienes un tío en caballo a la tu izquierda, Marcos. Tú, el Blue Bear, eh... Un a caballo o qué tiene ahí. Ah, el Blackster. Que coorden... Calla, 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 un momento. Eh... Adri, ¿coordenada? No te voy a dejar que me mate explotando. No, tonto. Es para darte un Sarne 2 Feyerapes de diamantes de sobra. Tienes el borde de Flux, Flux. Voy para allá. Amigo. Es broma, pero si veo que muero, tengo tres libros de Proteto y dos de Proteto 1. Vale, tampoco me cuentes tu puta vida. Voy al borde de dos... Mira, hijo de puta. Cómeme el pene. Adri, tengo Sarne 5 Feyerapes de tu... Cómeme el pene. Cómeme el pito. Chupame la peja. El pito, ¿qué te crees? ¿Qué eres burrito? Como tú. Que no sabe ni la U. Muy contento de estar. Me queda un 0-0, Adri. Tú se verás los pepes, loco. Ya, pero yo qué sé. A mí me da igual que venga o no venga. Vale, pues me queda un 0-0, decirme gente. El único que tiene menos 130, 0. El otro es el Blue Bear. Solo habéis tres. Es que como el primero que mato tiene un puto Sharnes 5 en diamante ¿Qué dices? ¿Tenía Sharnes 5 el que has matado? O Sharnes 4 en diamante ¿Y el Firehawk 2? Mira, mato un tío después ¿Sabes? Que tiene Sharnes... Lo he grabado entero, ¿sabes? O sea, he salido como la mierda No sé, tú lo grabas tú Tío, ¿en serio? ¿Vas venía a tocarme la coña? Imagina, estáis en la final y te va a... Tío, mi tío acaba de... No sé si es la primera, ¿sabes? Ya, por eso Tío, nos hemos matado por no tener caña, tío ¡Por no tener puta caña! Vale, ha entrado gente nueva Un diamante a caballo... No, este no te interesa nada Este es el único que ha entrado Un diamante a caballo Qué agressive, qué pena, ¿no? Vale, si estás peleando fácil Yo estoy jugando... Voy dos cuartos... Voy dos cuartos... A ocho Qué pena, ¿no? Agressive ¿Corre a nada? ¿Qué quieres? ¿Corre a nada del insta que va a caballo? Yo diría que necesitas descargar al Blue Bear mejor No, no, no... Al Blue Bear... No sé si se revienta ¡Pero si se revienta! Ya revienta, pero la oportunidad que va a matar es la cabachita Pero ¿sabes quién es Blue Bear? Que es Blue Flame Sí, el Blue Flame Que es ese peta Ah, vamos a pelear al Flame Vale, igual Tienes un cuarto... En... Cuatrocientos... Menos ochenta Voy Trabajando la X Esa es el del caballo, creo No... Tiene siete y medio Pero se ha salido el del caballo Es el... Ése es el Its mi Rainbow Si es que el del caballo... Yo no se como el carronazo por de russis Corren 3, 2, ah saca pleo, va a pelear El mejor de su casa El mejor de su casa El mejor de su casa Mira como corre Ya no mira ni para atras Pobrecito La dos bojins con el faenapel Le ha quitado 6 cobras Te hace puente Te hace puente Te hace puente Te hace puente Si si Te va Te va de atras con caballo Cuidado Ese tío era un cebo Si si el caballo Caballo Es un caballo Te va caballo Le ha dado 2 a el Otra a el 3, muere Esta a 4 Te la veo Te viene La salada La salada La salada La salada La salada La salada Que no tengo caña tío Es un joder Como me pudo joder Agresivo, mírame el video de un tío que se llama Half-Dunning. En 0-0 Marquis tiene un par de 9. Intento dar la vuelta Marquis. He cargado un tres cuartos. Puto Madrid. Iba tres cuartos yo con pantalones y él iba sin pantalones. Me lo cargado, voy full 10. La armadura era full por el T2. No, me lo ha reventado tío. Se lo está reventando el Marquis. Bájale. Puto pin de mierda. No. Oh Dios. No. 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 Ya. seguimos vale dos cuartos en 0-300 tienes un full iron sin encantar en menos 200 menos 400 vale yo le voy a seguir a este tío en 0-200 marquín un cuarto pero te voy a ver el loot que tenía tiene un casco que me vale para toda la partida prote 3 un break in 3 tigre pero no tiene el tuyo estoy tirando cosas estoy tirando cosas que no es que es que es que yo voy a ser que ha dicho que ha dicho obviamente o sea si le quitaba un montón con la pedazo de armadura que lleva el tío él lleva a port 2 en todo menos prote 3 y le quita muchísimo vida siento el mal no sé Gonna porque pero bueno hola alo alo se me escucha me gusta las cosas con salession ahora solo falta me ha sido hecho lo ni pate comparas nada Marky, 60 menos 200 en Full Iron, sin nada Solo te falta un Will Street B47, tío, si no es para tanto Una pijada, una pijada, pero vamos Está yendo a 0-0 el Full Iron, Marky El tiene 0-0, justo, ¿no? A ver, está en 30 menos 80 El Full Iron, ¿dónde está? 30 menos 50 Está yendo a 0-0, vale, lo tiene encima, ahí está en la montaña Vale, te va a ir y va a correr Ahí está Hostia, no, es que pelé Venga, dos golpes, dos golpes Dos golpes, me ha dejado ahí medio de un golpe Dime, gente Marky, vale, el 2-4-0, 120, Marky Solo hay tres, solo estás tú y tres personas más Está bajando mina, Marky, rápido Ha bajado ya No, pero está todavía en altura, ¿verdad? ¿Dónde, dónde? Coordenando Eh, 2-125 Está haciendo una trampa, yo creo, ¿eh? Porque está bajando ellos en dos Tío, solo estáis cuatro personas Ah, no, ay, mi Dios Vale, ahí está un Full Iron a caballo, que es el único Después de este, el único Vale, ten cuidado, la mesa de crafteo, la mesa de crafteo Ten cuidado, eh, Marky Que borde es, que borde es Eh... ¿A quién? No, tío, ahí va a favor Baja por ahí Baja por ahí, Piri Ten cuidado, que estén más Pero te caigo muy malo A mí descasteas tú, Stryker Una kill, fúltimente como fuera Ya, cuidao Cuidao Es muy malo, tiene 0,50 Vale, el tío Marky No, pero no, solo me lo sé de lo que hizo Vale, vale El musión más que se acababa yo No... No hay nadie más Está el mod... El mod de Athena, ¿no? No No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Ya, esta cuenta no juego más con ella, chaval Ya verás que guay Creo que es la segunda, eh Que es la segunda win Esta cuenta Ya, así que así La segunda partida La segunda partida Se te pega, Marky A ver, ¿cuánto le vas a te pegar? ¿Cuánto tiene de... Ah, vale, vale Eh, ahora... Ahora tienes que estar contento Es una puta macanza Ahora te voy a... A ver Sí, sí Sí Eh, enfrente, enfrente Tienes un boss potato tres cuartos Treinta, quince Treinta, quince Treinta, quince Te voy buscando más peña Veinticinco menos diez Eh, tiene tres cuartos Sí, ahí... Ahí el resto Que hostia En lo alto En lo alto En lo alto En lo alto la montaña La montaña Ahí, ahí lo tienes No, si lo que tenemos ya que buscarle es de cerca Sí, pues no habléis todos a la vez, tío Que te calles, striker Cuando haga la comunidad no habla No habláis de seis putos retrasados El único que retrasado es tú No, pues yo no estoy hablando Estamos intentando conseguir la... Sí, pero a cable una y ya está La high streak española No, eso ya... Eso es ya verdad Eso sí es verdad, tío Qué bestia Vale... Lo alto la montaña Lo alto la montaña Pero en serio A una y medio, tío Yo soy fan de Tepao ¿Qué ha hecho, tío? Ha perleado ¡Eh, Marta, Marta y Marta y Marta Y me voy a escapar! Eh, full iron sin encantar Full iron sin encantar Menos setenta y seis y cincuenta El rip screen El rip screen No, 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 calla, calla ¿Qué? ¿Cómo? Menos setenta y diez Menos setenta y diez Menos setenta y diez, sí No importa la nether Ah, vale, ya va 0-0 Además con las skins españolas Casi ya por ellos Porque tienes un tiro detrás Que también le puedes matar Puedes hacer doble kill Te haces la doble No, 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 no Van a pelear No, no, no No, no, no No, 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 Viene full diamante detrás No, 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 no Mata full diamante No, no, a por el un cuarto A por el un cuarto Mira, le estamos empodeando a ver si la rapiguea A cuánto está, a cuánto está Se caga, se caga A ver, para acá Va lagueado Está a 20 de vida El Lord tiene todo de oro Tiene full diamante por la izquierda Da igual, que se hace un poquillo Si el full diamante se lo tiene dos kilos Estamos empameando a ver si pilla algo Se le gotea Se le gotea Y aparece en el otro lado, sabes Y es que me ha dado No puede ser No puede ser Pero que le pasa Pero que le pasa a yo, tía Tu que le ha dado golpes, chaval No puede ser ¿Dónde está el full diamante? Que quiero tener una conversación Eh, ahí De ahí, por favor No tengo conversación No tengo conversación Eh, ¿quién es el que va más chetado ahora? O sea, aparte de... Él Él Y él y solo él Derecha, derecha Tiene al full diamante De Bad Lion Police De repente hay 5 espectadores que nunca hay sabes Y ahora somos... despichoso de dividir A quién? A ver, tengo... El blue Le da igual No... No todas te quedan 주� the full diamante Ah, si solo quedamos nueve, ya ha ganado entonces El Hotje creo que es el mas bueno que queda Creo que es hacker, creo que Infest me ha dicho que Hotje la ha venido volando Puede que sea, si si Reportarle todo, reportarle Que ya ha venido volando Report Hotdes, por Killahora o por Fly Infest me ha dado un mensaje y me dice que me ha venido literalmente volando Tiene uno que use ¿Killahora lo baneo? Si, si, lo baneo Porque Fly no creo que use Ahora Es que tengo unas N5 de minuto treinta y pico, sabes? A ver si se te gasta El tio tiene ocho Eh, pues esta porca, esta... Ah, no, no, es un barra de ¿A que estoy siguiendo? Si, es un barra de, cuidado eh No, el Eurocode ¿Adris sigue vivo? WTF Hotjes? No tiene particulas de pia corrigo Tiene pots No tenía particulas y ha empezado a correr como un desgraciado Eh, pues Es que Infest y ha llevado a Infest y ha llevado a Fly Mirad todos los streams de todos los youtubers de todos los twits que suelen jugar en Eno Y a Nestorio y a los DNA y a eso A ver, esta ahora en Twitch esta... ¡Bonsor! ¡Bonsor! No, 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 no hay nadie No, me tepean ¡Fuck, voy a morir! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Han tepeado eh! ¡Que lleva HAT! ¡Marqui! ¡Que lleva HAT! ¡Si, si! ¡Que lleva HAT! ¡Si, si! ¡Ya, ya! ¡Con este HAT! ¡Que haces ese! ¡Cuidado! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Chubea, chubea, chubea! ¡Chubea, chubea, chubea! ¡Vale, te escapa, te escapa! ¡Uy, que lleva HAT! ¡Uy, que lleva HAT! ¡Muy buena! Da igual la puta kill, le podría haber matado ¡Si, si! ¡Le podría haber matado! ¡Cubea, chubea! ¡Está luteando o va a caerlo! ¡No, porque tiene POTS! ¡Nada, es malo! No va a hacer nada, no va a hacer nada ¡Tiene una espada de Strykast y me cao en sus muertos! ¡Lol! ¡¿Te peleado?! ¡Y hay otro FURIAMAT a la izquierda! ¡Le está persiguiendo otro FURIAMAT! ¡YES, JONNY! ¡YES, JONNY! ¡Está solo! ¡Vamos, JONNY! ¡Vamos, JONNY! ¡Venga! ¡Qué haces, tío! ¡Vale, tiene el dos cuartos! ¿Quieres? ¡Pasa des y ir a por el dos cuartos! ¡No, que este es el único que va a poder matar! ¡Mira! ¡Calla, calla, calla! ¡Es un tío! ¡Está el metro! ¡Está pasando! ¡Lol! ¡Va directo a por el full iron! ¡No, por el dos cuartos! ¡Eh! ¡El metro tiene bots, eh! ¡El metro! ¡Sí! ¡Avisamos al palo! ¡Cuidado! ¡Este tío es metro, tonto! ¡Mira! ¡Que el full iron se está renteando! ¡Se lo ha picado! ¡Que que dices! ¡Que copo a nuestra mierda este agua al euro! ¡Eh! ¡Marc! ¡Marc! ¡Vete! ¡Marc! ¡Marc! ¡Pero no le quitas mucho al Jonny, eh! O sea, cuando están en 5 no le quitas tanto. Como otro. Porque fuldeamos y los otros serán 3. No, pero... No, pero... Nosotros lo fuldeamos. Por ejemplo al Brule le estamos fallando. O sea... Tendrá mierda armadura. Un breaky. Prohibit. 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 Que apropiado. Cuidado desde arriba. Arriba, arriba. Te baja, te baja, te baja. Se la ha pensado. Se la ha pensado. El metro ese la choclina le tocó, eh. Así que nada. Si matas al metro ya le ha ganado, pero... Yo creo que el fullairus ha partido al... Al fulgante chaval. Vos vos es. Nada. Esto está... Dio, se le ha la es... De 30 minutos. Madre mía. 36 kills. What the fuck ? Así ya le estás, tío. Le das ya una pista de que le... Si se hace... Si se hace 4 a más se hace 40. No, no, si se hace tres más. Se suicida y se lleva 40. 3 más, 3 más. 3 más, llega 40. Por luego se tira un par de flechas y ya esta. Ya Uy, ehm, ¿qué es ese chuchita ahí o no? Tengo un repuesto No pelea nadie, eh, nadie Vete tú, vete a dar Nutella Están peleando Esquina de... noventa menos... Voy a matar al metro, voy a matar al metro Sí, sí, vete a matar al metro, que tienen la speed Es decir, te la cagaste a la mano No tiene velo, ¿no? No, no tiene, va saltando Ya no tiene speed Tiene ni partículas Sí, se ha tomado velo Se toma speed, pero para correr Ahora sí que corre, chaval Ah, no, vale, vale Esto no se ha bajado a eso, ¿qué es? Sí Me has bajado unos gustos nada más que dar armadura, papi ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es que pega muy raro Me matas Corre con speed 2, de verdad? Va saltando tío Va saltando, será speed 1 Vale, se está acercando al otro full diamante Están los tratando si los trae a otro full diamante ¿Te ha sido corto o qué? Va, va, están muy lobo Igual Johnny te da problema, Marky Cuidado Marky Tienes al Marky de la izquierda Cuidado Marky Tienes al Johnny Tienen speed con Johnny Yo no pelearé un bosque Yo no pelearé contra eso, Marky Pelea a lo otro De delante tienes a otro A Lord Nikon Pelea al de arriba, al Lord ese, que tiene 2 kills Queda tu armadura, que no se te vaya a romper Está todo el mundo esperando hacer peli Eh, no tiene healing, no tiene healing Marky de la izquierda, detrás, 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 Marky Es verdad, está 10 Es izquierda, derecha, derecha Ahí hay, red, derecha Está sitiando en el árbol Es que tiene justo pegado al borde Ah, el Lord, si, tiene 2 kills No tiene heal No, no te pelear De tu te amo chaval Batado de mierda, afuera Y le pega el pollo Que malo Le pega el pollo chaval Me ha reventado, chaval No tenia una puta mierda Se estan dando el metro y ellos ni se estan dando Vete a... Acercate, acercate, pero no 45 menos 91 Alante para la derecha 45 menos 91 Si, respotea en speed, van a pelear Joder Y va al otro, va al otro No, 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 no Llego a las 40, tío, si los mato Barra, que hace 15 Mira, pongo aquí un más ya está Pelea contra... La cortea, se le esta corteando Y si salta ahí abajo... Vete, vete por el otro Ahora, ahora, ahora Yo diria de ir tu a... Al otro Si, al Dirty El Dirty es el que esta mejor de marquilla Quien es el Dirty? ¿Quién es el Dirty? a la que me pega el cañazo perfecto 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 Tío 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 Se le rompe la caña Ah no Lol ¿Qué está haciendo Marky trollear al... ...segundo o algo? No, no, no Se ha quitado la armadura y le está recteando igual Mira, le dice que es la hostia Se para hasta delante tía Lleva speed uno solamente Sí Tío Tío Este es el mismo que... Este llevará la speed del otro del... ¿Cómo era? Del metro Que fue el que lo mató Te ha tirado el agujero Muy bien Esto es el primer de primaria Me da igual No, 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 no te puede dar igual tío A Marky sí que no le da igual Pero es que Marky es Provingly Y Sí Los pantalones Los pantalones Oh Eh, las stats nos han salvado eh Me da igual 40 kills VAMOS 40 kills NOS Tres Más Tres 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 Pero, ¿no la ha contado la win? No, la ha contado la win Una win ...100...